La capacidad de gestión de los recursos humanos, la distribución de medios de protección en centros asistenciales, así como la disponibilidad de transporte en el sistema de emergencia, constituyeron algunos de los ejes temáticos de la sesión diaria del Grupo Temporal de Trabajo. Aquí habíamos propuesto habilitar también una consulta a nivel de provincia que nos permitiera mantener la evaluación y evolución en atención a los trabajadores de la salud que nos van saliendo enfermos, a los que por determinadas causas tienen que aislarse por ser contacto de casos positivos. Si ya eso lo logramos montar, si estamos desde aquí gestionando entonces la atención también, porque hoy un trabajador de la salud se nos enferma y necesita una atención, necesita un seguimiento, una evaluación también de la dirección de salud para ver el comportamiento. Los municipios tienen que cerrarse, todos los municipios cerrarse y no puede entrar ni salir nadie, a no ser que esté bien justificado y que lo avale la máxima autoridad del municipio para ver si nosotros aguantamos esto y evitamos el flujo de personas a la ciudad de Cienfuegos. Ese es el objetivo y que también los municipios creen en su propio escudo de protección. Ese es un asunto que esta semana es decisiva, esta semana y la semana que viene es decisiva para mantener el control de la pandemia. La Dirección Provincial de Salud maneja no solo las estadísticas actuales, sino también todo lo relacionado a la gestión en centros de aislamiento, trabajo de campo y el control de hospitalizaciones domiciliarias. Con relación al tema del aire comprimido, después del análisis se ha continuado mejorando. No es un tema completamente resuelto porque el fin de semana estuvimos muy tenso con el aire comprimido en el hospital y este recurso en los botellones tuvimos que priorizarlo, pero se incrementó la cobertura. Todavía hay que llevar algunos consultorios médicos con horarios extendidos que va a ser la solución de algunos. Acerca de las planificaciones de la Unión Nacional Eléctrica como parte del programa de ahorro y las duraciones prolongadas de las mismas, las autoridades establecieron. El país lo que está diciendo es que como máximo son entre tres o cuatro horas. Ustedes tienen que hacer propuestas diferentes y consultarle a la dirección del gobierno y del partido cuál es el circuito, teniendo una valoración incluso política de la circuncisión del área que voy a pagar, cuál es la gestión que voy a hacer. El Grupo Temporal de Trabajo en Cienfuegos enfrenta la situación más crítica en el territorio desde el inicio de la pandemia. Luego de reportar más de 11.000 casos en la última semana, la gestión actual controla las medidas implementadas e incorpora nuevas estrategias que garanticen la estabilidad y calidad de la asistencia médica. Roxana Martínez, Notisur.